El festival que busca la puesta en valor de unos elementos que son totalmente parte de nuestra cultura, podemos decir que parte del ADN de todos los cordobeses y en este caso también de los vecinos de Innajar, porque todos ellos son espacios donde se ha desarrollado el día a día de los vecinos, donde se ha forjado el carácter tan afable que allí impera y donde también se han originado muchas de las tradiciones, muchas de las costumbres que han llegado hasta nuestros días, lógicamente con las peculiaridades, con las singularidades del municipio de Innajar y un certamen también que deja ver la gran apuesta que desde ese pueblo se está haciendo por el sector turístico y cultural, tanto en el presente como también de cara al futuro. En Innajar estamos en la sexta edición. En esta edición vamos a repartir 2.200 gitanillas, entre los vecinos y vecinas de la localidad y al mismo tiempo desde el ayuntamiento también vamos a descentrar y vamos a poner más visibles, si caben, los rincones típicos de nuestro pueblo, que quiero decir que el ayuntamiento hace un esfuerzo importante, pero que al final también son los vecinos los que se implican en el mantenimiento de estos rincones para que estén visitables, para que estén presentables todo el año. Este proyecto del Festival de Balcones es un proyecto en el que participa no solamente el ayuntamiento, participa también la Asociación de Empresas Turísticas de Innajar, es un proyecto en el que colaboramos también con la Diputación y tenemos también seis empresas patrocinadoras de nuestro pueblo. Es un mes que estamos repletos de actividades, durante todos los fines de semana hay varias actividades a lo largo de todo el mes, en el que damos a conocer nuestro pueblo con sus tradiciones, como es la tradición de las flores, una tradición de Córdoba y también de las localidades, que aunque no es tan conocida en todas las localidades, al final en mayo es el mes de Córdoba y también de sus localidades, como ya he dicho. Y es un mes en el que nosotros empezamos con la inauguración y vamos a tener un evento con varias actividades durante el primer fin de semana. El segundo fin de semana tenemos la alcaicería, en la que ya ahora después López nos contará más detalles sobre ella. Y el siguiente fin de semana voy a contar un poco lo que hay. Es una romería, San Isidro, en la que varias gentes de las localidades van a hacer escarrosas y vamos a ir a disfrutar de esta tradición. El siguiente fin de semana hacemos unos coros rocieros con una degustación gratuita de dulces típicos de la zona, con unas chocolatadas que ya llevamos varios años haciendo y que ha habido un parón durante un par de años, pero que ya estamos otra vez fomentando la gastronomía local. Y el siguiente fin de semana haremos la clausura con una velada flamenca en la que van a intervenir varios bailarines de renombre.